Música Bueno, acá la problemática de los vecinos son los baldios que están todos llenos de mugre Todo el pasto, todo eso Estamos muy preocupados los vecinos por los micro basurales que hay Por las calles en pésimo estado y sobre todo esta calle donde estamos ahora Que es la Diario del Norte Que son unos 300, 400 metros que han quedado sin asfaltar y están realmente intransitables Claro, no, los baldios por lo menos, acá los baldios por las ratas, las víboras La inseguridad La inseguridad, acá se mete bastante, los chicos que vienen acá son terribles Y ahora han quedado con unos cráteres directamente que los vehículos ya no se pueden pasar No pueden pasar, no se puede pasar en un vehículo Ni siquiera en una bicicleta se puede pasar acá por los agujeros que han quedado después de las lluvias Porque todo el agua que viene de los asfaltos vienen a caer acá Y salen al... Y quedan estos semejantes barriales que ya no se puede caminar Calles donde hay muchísimos baches Donde no se puede transitar menos caminando No se puede transitar ni con auto, ni con bicicleta, ningún medio de transporte Acá hay gente que tiene hijos discapacitados Las mamás salen con las sillitas de rueda de los chicos para llevarlos a la escuela Medio de todo este barrial No hay veredas, no hay cordón cunetas en este sector Realmente no se puede vivir así Yo tengo a mis hijos que salen a las 6 de la mañana para ir a la universidad Por acá no se puede transitar Las luces están todas tapadas con tantas ramas, con tantos árboles que hay Llamas aluzan Me dicen, no, si no está rozando la luminaria no podemos hacer nada Eso tiene que hacerlo la municipalidad Y la municipalidad no hace nada Nos sentimos indignados, sentimos impotencia Porque no encontramos respuesta ni siquiera con la municipalidad No logramos tener una audiencia con el intendente Entonces a los dirigentes que nos dirigimos en las obras públicas Solo recibimos falsas promesas que no encontramos respuesta ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que haya alguna violación o algo? ¿Semejantes matorrales que hay? No sé qué es lo que esperan para que tomen cartas en el asunto La verdad que no sé qué es lo que esperan ¿O quieren que salgamos allá a la agrícola y quememos gombas? ¿Hagamos corte de ruta? Porque a esa gente se ve que sí les hacen caso Cuando hacen eso Nosotros no queremos hacer eso Vienen, vienen los concejales Vienen en las épocas de las elecciones Que sí, que ya lo vamos a hacer Que hablemos, que presentemos Hemos presentado hasta con número de catastros Hace años, años, años ¿Y nadie le da respuesta? No, nadie le da respuesta Nadie le da respuesta Es una vergüenza esa ¿Qué? ¡Cuál es la vergüenza! ¡Gracias!